Escuchas el show de Luigni Corporal por Mix 104.5 FM Y creo que ella también se hizo uno de él aquí Si no me equivoco, me parece que ya sé Te voy a enseñar la foto Emanuel, creo que se puso Ella, y él se puso el nombre de ella, Georgie, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, vamos a hablar por nosotros, Richard ¿Qué tú tomarías en cuenta para tatuarte? Al momento de tatuarte el nombre de alguien ¿Qué significaría para ti? La fecha de habernos conocido ¿Pero tú te tatuarías de otra persona? Tiene que ser una cosa, el nombre no Pero como que una fecha sí ¿Pero tendrían que estar casados? ¿O simplemente una relación abierta? Trayectoria, trayectoria No, tú sabes, no podría ser de la noche a la mañana Habría que darle un tiempecito a que esa relación prospere Yo no soy de relaciones largas Por ende, eso va a ser muy complicado Pero de darse Sería la fecha cuando nos conocimos ¿Tú te tatuarías, Fuego? Claro, tú sabes que me tatué ¿En tu caso, pitoniza? Sí, la pitoniza sí se le dice En el caso mío, lo primero que yo haría Es tatuarme el nombre que las personas conocen Porque todo el mundo se ha ido por el nombre De Georgina Lulú Georgina 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 Lulú Es el nombre verdadero de De Yailin De Yailin Entonces, la persona que la gente conoce Es Yailin Sí Si tú vienes y te tatúas Y que es Georgina Eso no tiene ningún sentimiento Ninguna importancia Al contrario No, mi amor Porque, óyeme Tú termina Termina la relación Y no para el artista Termina la relación con Yailin Y ese nombre queda ahí Y nadie se va a dar cuenta Pero es que todo el mundo sabe ¿Quién es Georgina? Pero es que a raíz de todo esto Todo el mundo sabe quién es Georgina No, no, pero es que Ya automáticamente a nivel internacional A mí, mi amor Que se tatúe en el nombre de Pico o Gozo Nada de nombre Quienes empezaron a decir mucho El nombre de ella Fue justamente a nivel internacional Porque ellos se manejan de esa manera Yo lo que entiendo Él se lo hizo justamente aquí atrás En el cuello Ajá En el cuello Para que cuando venga otra chulia A besar por ahí Vea Georgina Y para mí Ella también se hizo uno de él Yo le voy a mandar la foto al grupo Para que ustedes lo vean A ver si lo presentamos aquí Yo creo que es demasiado rápido Para hacerse un tatuaje Es muy pronto La relación de ello al final Es desde diciembre a la fecha Es decir Pública 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 ¿Qué más tú quieres? Tan rápido es que le ayuda con la visa Se la lleva a vivir fuera Y se está hablando Pone su foto en el Instagram De bailar Yo no lo veo mal Es su cuerpo Y se nota que le está No, Pito no Y se ve que le está enamorado de Yailin Pero ya él tiene El mecánico nunca se ha hecho tatuaje Ya él tiene la experiencia con Karol Tiene dos tatuajes de Karol Y mira ahora Y se la ha tenido que borrar Por eso es que digo No es por nada malo No es porque sea Yailin Para nada Oye una cosa Hay dos tipos de personas A la hora de tatuarse Los que ven los tatuajes Como una experiencia de tu cuerpo Que simplemente Cuenta una historia ¿A poco tú tienes el tatuaje de Karol Todavía, Anuel? Ah bueno, Karol fue una etapa bonita Muy importante en mi vida Etcétera, etcétera Y hay otras personas que piensan En el significado más permanente del tatuaje Que por ejemplo Yo soy de ese tipo Yo no me tatuaría el nombre de nadie Por el simple hecho De que hoy tú sabes Pero mañana tú no sabes Sí, esa verdad Pero fechas Hay relaciones que tú la ves muy bonita Y todo muy bien Y de repente A la noche a la mañana Se derrumban Tú no te tatuarías El nombre de tu pareja Mata Lluvia Ahora, si los dos Se ponen de acuerdo No, oye, oye lo que pasa Como yo tengo ya Algo que signifique Tienes más cuarto que tú Podemos tatuarnos algo Que signifique algo bonito Para los dos ¿Eh? No, no Ya, ya, ya Termina Mata Lluvia ¿Qué es en el tema? Empezó Pero al final del día Cuando yo O sea, busco algo para tatuar Me busco algo Que a mí me guste personalmente No digas que Para que otra persona Signifique algo para ella Lo que pasa es que quizás Como nunca nadie Se ha tatuado tu nombre Y el tuyo sí Mi amor, el mío sí ¿En dónde? Ok, el mío sí Como tú nunca nadie Se ha tatuado tu nombre Quizás tú tienes a pensar ¿En dónde? Cuando alguien Ose tatuarse tu nombre Entonces tú vas a pensar Diferente Enseñame una foto De alguien tatuado Con pitoniza No hay nadie ¿Tú sabes por qué? No, no, es un pitoniza Porque no hay nadie Es un hombre real No pitoniza No hay nadie que aguante Tanta droga en su organismo Como pasó una locura así Pero ¿Cuál locura? Pero eso no, no Está hablando disparate Eso no tiene que medicar Pero ¿Cuál locura? Cuando tú se digas la pito No voy a estar hablando De su pareja En el cuello O en la frente El cuello es una cosa difícil Lo que es cuello Y pecho Eso es difícil Visible O sea Porque hay lugares Que tú te puedes hacer Un tatuaje Por cualquier vaina Que pueda suceder Tú te lo puedes Tú sabes eliminar Con otro Como hizo por ejemplo Vaquero Pero y musicólogos Se tatuó el fin de semana También El nombre de Ana Carolina Abajo de un narra Pero Ana Carolina Tenía el nombre de él En las nalgas Y se lo quitó Y se lo quitó Con una plancha Se hizo otro arriba Creo que fue Pero yo creo que también Y ya buscando el lado serio Las parejas Quizás lo hacen Por el compromiso De demostrar un cierto amor No creo que la manera De demostrar amor En mi caso Pero que se casen Bueno pero tú no sabes Si están en planes de eso Pero es lo que digo Bueno en el caso de un musicólogo Y Ana Carolina O sea ya hay hijos Tienen años viviendo juntos O sea que Porque se casen Han pasado crisis Sí están juntos La gente critica Que es un lienzo Demasiado grande El de un musicólogo Y que se puso el nombre muy pequeño Bueno pero es que Es lo que la gente La gente siempre habla La gente siempre quiere hablar En el caso de Anuel y El Y tú sabes por qué Más lo han criticado Porque al él Hacerse el de Karol Y hace un tiempo La gente asume que él Hace eso como de De una manera precipitada Exacto Y se lo aplaudimos a Anuel Porque el día que no esté Esta niña la más viral Entonces que haya otra mujer En su vida Quizás también se haga el tatuaje Pero es lo que dice Matayuvia Quizás para él Un tatuaje no tiene un significado Tan grande como para otras personas Porque cuando él se hizo el de Karol Él es de muy de momento Cuando él se hizo el de Karol Había una fiesta en la internet Wow Que grande Se aman No y tremendo tatuaje Porque fue la espalda completa Una sábana Y este y tienen aquí Ahora También Ella se lo hizo también Sí, claro No, ese no No, no, en el de la espalda no El de la mano sí No, ella lo tiene ahí El de la espalda lo tiene Pero vuelvo y repito Hubiera sido mejor Que se pusiera Yailin O la más viral Pero Georgina no Puito, yo creo que él se puso El nombre de ella real Porque tiene más significado para él Es que cuando fue con Karol Y se puso Karolina No Karol Y que de seguro Él ni siquiera la llama Yailin Él la llama Georgina Es muy probable Y ella no dice Anuel Él le dice Yai Por lo que yo veo en los live Él le dice Yai ¿Vamos a ustedes? Hablan como ella le dice ¿Qué? Claro, él le dice Yai ¿Dónde le dice Yai? No, mi amor En los live Cuando yo estaba Él se refiere a ella Le dice Yai Ah, pero ustedes no están viendo los live Pero no Pero no Yo tengo oficio La única persona Que veo en vivo No, yo lo he visto Yo he visto en los live Pero no me he percatado Porque es que yo siento Que esa relación tiene como 5 años O sea, yo siento como que Hay una relación vieja O sea Un amor bonito Yo no he dicho lo contrario Pero para mí es como una relación Mira, ella lo acompañó Este fin de semana Que él estuvo como invitado En un concierto de Rao Andaba bellísima No, porque el tipo mata Él no canta, pero mata ¿Te imaginas? Dice, tú tranquilo En tu casa un sábado en la tarde Dice, viendo un live Dice, viendo un live Ay, señores Nosotros los faranduleros Tenemos que ver eso Y me extraña de Richard Porque Richard es el más documentado Aquí Richard se lo tira todo Pero no en ese sentido Él está viendo live Yo no tengo tiempo para eso Bueno Dios Quedaron en que no se harían tatuajes Eso lo pitoniza Yo lo tengo Y Fogón Y Fogón porque lo tiene Porque yo creo que ella lo dudaría ¿Dónde el tuyo? Míralo ahí, vamos a ver ¿Y dónde se lo hizo ella? Atención a las cámaras Fogón, tú eres una cínica Ahí abajo Bueno Epa Está nice ¿Y cómo dice? No importa cómo dice No, no, no enseña el nombre No enseña el nombre Entre la limpa y los... No, porque ella lo hizo Como un crucigrama Ok Se hizo por letra Ok El público Quiero saber Si hay oyentes Que se han tatuado El nombre de su pareja Y han tenido alguna experiencia Luego han tenido que borrárselo Pone el nombre Y se hicieron una flor Un alcohí Y entonces tiene que ser Una vaina grande Vamos a recordar algunos casos Mozart, la paro Ustedes saben que tenía Alexandra Y se hizo un cuervo Ella no se lo borró ¿Verdad que no? No, todavía no viene Nuestro amigo vaqueroso Tenía la cara de Marta Heredia Y después terminó con... Con Chucky Ah, bueno, mira Honguito tiene el de Rochi en la mano ¿Y? ¿Y terminó con cuál? Con Rochi Sigue con Rochi Estamos hablando de ejemplos De lo que se se lo han borrado Se habían tapado Llamada, buenos días ¿Te has hecho tatuajes De alguna pareja? Claro, claro Y estoy loco Para hacerme el de la pitoniza también ¡Oh! Cuando quieras Solamente dime Y yo te llevo donde el tatuador Vamos a coger para allá Yo estoy aquí en Sarasota A finales de mayo Voy para allí Te voy a tirar Envíame por día En el currículum Para ver si vale la pena Hello Buen día ¿Y la gente se mete eso hasta ahora en los muñecos? Dale, mi amor Es una locura hacer ese tatuaje de gente ¿Tú no te has hecho en mi vida? Yo me he hecho y me lo quité también O sea, me lo quité ¡Ah! Ah, por lo que es una locura Claro, es una locura Ah, por algo dijo ella que es una locura ¿Y por qué te lo quitaste? Ah, por eso mismo 566-1045 Buenos días ¿Cómo lo tapó? Hello 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 Dale, ¿te harías el tatuaje de una pareja tuya? Yo no Pero yo tengo un pana mío Que se grabó un tema para Noel Ah, ok Felicidades Felicita al pana tuyo Tú sabes que Que a Noel nunca lo ha escuchado Esa situación de tatuajes Se da más cuando la relación es Él aquí y ella allá Ah, ya, sí Porque mientras él siga enviando dinero Ella se tatúa y todo Hello Buen día Hola, buenos días Buenos días Mi amor, ¿te has hecho tatuajes de alguna pareja? No, ni me lo haría tampoco ¿Cómo que no? Mi beso es amor No, no, no Una fecha importante, ok Bueno, pregunta, por favor Está ahí, ¿verdad? Dime, mi amor Dime, mi pena No te vayas sin decir ¿Qué te pasó con Adamari López? ¿No? ¿Quién? ¡Adamari López! ¡Adamari López! ¡La moricua! Hello, buen día Sí, yo me quiero hacer de Matayuvia En una narga Oye, Matayuvia Tú el que se quiere hacer un tatuaje mío Nomás tiene que hacerse una sombrilla Hello, buenas Y sabes lo que significa Y yo lo voy a hacer Familia, familia ¿Te harías un tatuaje de tu pareja? No, no me lo haría Porque yo para mí Lo tatuaje para mí Para mí es algo Sentimental Y esto no es los nombres de mi ¿Tu pareja es sentimiento? ¿No es tu pareja? No, pero yo lo que pasa Es que eso sube y baja Ok ¿Tú tienes lo de tus hijos? Sí, lo de mis hijos Me quiero hacer de mi mamá y mi papá Pero una pregunta Tú que tomas por sentimiento ¿Tú te harías más fácil La pito O una sombrillita? No, no, no Sácame a mí Esa no es la pregunta Hello, buenos días Ponte claro, pito ¿Viste? Bueno, no, no Te pasó el rolo Dale, buen día No, yo no me lo haría El de mi pareja Ahora, sí yo me haría Obviamente el de mis hijos El de mi madre Ahora, no hay mejor tatuaje Que el que uno tiene ya Después que esté enamorado Después que se mete de adentro Ese no lo saca nadie Ay, qué bello Ay, qué romántico Ay, qué romántico Imagina los cuernos Que están pegados Ay, no Es un tipo romántico Es el mejor tatuaje Pero si eres romántico y ama Pero no sea el tatuaje De la mujer Yo creo que pito Tiene miedo a enamorarse Hello, buenos días ¿Tú te enamoras? Yo me enamoro De que tú me hablas Hello, dale Buenos días No, no Realmente yo no me lo haría Porque sé yo lo que pasa Es que las mujeres No son de nadie Y cuando las mujeres Se desencantan Y el hombre Entonces ahí viene el tema Que hay que usar rayos láser ¿Me entiendes? Por eso yo no Por eso yo no me lo hago Como a los hombres Los hombres tampoco son de los láser Rayos láser Uno tiene su plancha Y activa por si acaso Bueno No le den el fogón ¿Cuánto tú tienes con ese tatuaje? Unos días Ay, Dios mío Todavía no tiene el mes Hello, buen día Si tiene el mes Hello Como un mes y medio Dale, brother No, no Mira, incluso yo tenía Una mujer que se suelta el tatuaje Y yo le dije No te lo hagas No te lo hagas ¿Por qué? Que no te lo hagas Ay, ay, ay Y entonces es una vaina moral Porque si el otro se hace tatuaje Dice que tú tienes que hacértelo Ay, sí Dice que no Se lo hizo Sofo con Venimos en breve Lo que otros no se atreven a decir Ahora de tan presos oídos Aquí lo tiramos pa'lante Y es fácil El show de Luigny Corporal